Y vean la que también se entaconó, se arregló y salió, fue Belinda, reaparece, pero no se emocionen tanto porque evita la prensa una vez más y aquí tenemos las imágenes, llegan las camionetas, estaba toda la prensa obviamente en este evento que ella tenía para una marca y pues haciendo todas las estrategias para ver dónde estaba y demás. Además, lo que se sabe es que estaba en la cajuela, había también unas maletas por ahí que querían que no se viera Belinda y finalmente logra entrar sin dar ninguna declaración al respecto y después esperando por horas, todavía entiendo que están por ahí viendo a ver si salía o no, pero creo que inventar alguna estrategia porque es muy claro que no quiere hablar. A mí me sigue molestando. Ahí está, ahí está, es cuando ya no pudieron hacer más que hasta ahí la camioneta, la cajuela directamente. Ahí le faltó inteligencia a mi hermana, hubiera llegado con un bocinón para decir, ya volví, Beli, 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 que es el momento para promocionar, hermana, y repartiendo estampitas de a quién le rezas para que funcione, o sea, era el momento. Exacto, podría sumar a su favor y no hacer lo que siempre hace que yo de verdad me sigue generando mucho ruido que estén citando a la prensa, que la marca misma se pone un balazo en el pie porque no están promoviendo la marca como tal vez ellos quieren. Porque resulta que a quien están convocando no le están permitiendo grabar a la principal, a la que está promoviendo la marca. Y volvemos a lo mismo, a lo mejor ni le íbamos a preguntar de nodal, a lo mejor queríamos saber. Hermana, le queríamos preguntar de los 500 millones de su canción 300 noches y de que la serie donde estaba también le fue muy bien. Exactamente. Eso íbamos, ¿verdad? Exactamente, yo creo que íbamos por eso y de casualidad le vamos a... De casu, de casu, de casu, de alidad. ¿Qué opinas? De casu, alidad. ¿Qué opinas que alguien que estuvo contigo, que después anduvo con alguien argentina y que tuvo una hija con ella que ahora anda con una cantante de folclor, cuál sería tu opinión? Exacto, pero de repilón, así nada más, casual. Casu, al. Casu, al.